Ahora sí, ya es imposible el vivir juntos tú y yo Vete ya por el camino, que la suerte te marcó A mi lado no lo niegué, fuiste mucho muy feliz Pero eso tú no entiendes, porque ya naciste malo y no hay nada bueno en ti Pero sí, yo ya sabía que todo esto pasaría ¿Cómo diablos fui a caer? Me relleva la tristeza, qué desgracia y qué torpeza Qué manera de perder Pero en fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda, vete a ver qué encuentras Y que te bendiga Dios Pero sí, yo ya sabía Que todo esto pasaría ¿Cómo diablos fui a caer? Me relleva la tristeza Qué desgracia y qué torpeza Qué manera de perder Pero en fin Pero en fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy Al perderte voy ganando Anda, vete a ver qué encuentras Y que te bendiga Dios Porque te bendiga Dios Al perderte voy Porque te bendiga Dios Gracias.